Arrumpar el capacazo Esta es la primera porta Y entras capa las escalas Primero de todo, a más carras Coina Res es res enlloc Tot buit Mira quines muntanyes más chules Ahora vamos a la primera habitación Como se puede ver Excepto las cuatro cosas que he penjado Y uno de los perdentes No hay nada No hay nada Otros esquí Los esquís Los libros Finalmente Bueno, a part de Armaris secrets que hay por aquí Que son habitaciones casi Y al lavabo Y al lavabo No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Ya está